De alguna manera, parte de la intervención que proponemos es complementar esta oferta de reinserción con capacitación y de alguna manera premios a las personas que están cuidando a estos reclusos en las cárceles. Y ver cómo se potencian las dos. Cómo se potencia una intervención que ofrece un programa completo de rehabilitación con cuidadores que están preocupados de este tema y que de alguna manera pueden empujar a los reclusos a avanzar. Los programas, de alguna manera, como decimos antes, se seleccionarán mediante licitaciones competitivas de cupos de rehabilitación. Aquí lo clave es diseñar bien la licitación. Y hay dos elementos que nos parecen importantes también y que son bastante novedosos en la literatura, en cierto sentido, en este tema, no en otro, que de alguna manera no es como que yo diga, mire, yo llego aquí, voy a hacer licitación y yo voy a ofrecer lo que quiera, sino que la licitación, si está bien diseñada, tiene que pasar una cierta certificación. O sea, que de alguna manera quien provee este servicio de reinserción tiene que cumplir ciertas características, tiene que estar bien hecho. O sea, no es algo que simplemente minimiza costos, por así decirlo. Y en segundo lugar también, donde hay cierta evidencia positiva, es que el pago a las personas que hacen reinserción, esta agencia o este grupo, eventualmente va a depender del resultado de... va a depender, no es cierto, de desconcentrar, va a depender del resultado mismo. O sea, no es como que yo te pago, hagas lo que hagas, sino que de alguna manera hacer un incentivo a que las personas pongan esfuerzo efectivamente en la inserción social de los recursos. Entonces, básicamente la mecánica es así. En el caso de los centros penitenciarios, no es cierto, se establecen cupos para la participación de los programas. La noción que tenemos y que justifica, creemos, una evaluación experimental es dos, que es que de alguna manera hay un exceso de demanda. O sea, hoy día, si tratamos de hoy día implementar programas de reinserción social en el corto plazo en Chile, hay muchos más demandantes que la oferta posible de implementar en el corto plazo. En segundo lugar, como decía antes, en verdad tampoco sabemos si esto va a funcionar. Entonces, también es importante evaluar. Entonces, hay cupos, no es cierto, los reclusos que cumplan ciertas características, no es cierto, pueden postular, aquí hay una serie de cuestiones técnicas en criminología, no es cierto, que tienen que ver con el nivel de compromiso delictual de los reclusos, no es cierto, la probabilidad de reincidencia, obviamente un psicópata, no es cierto, no entra en este programa, como también hay cierta evidencia un poco contraintuitiva de que personas que tienen compromiso muy leve con delincuencia, si uno lo pone en estos programas, en vez de bajar la delincuencia, aumenta. Porque son personas que llegaron accidentalmente a la cárcel, de alguna manera, luego se selecciona aleatoriamente a los participantes, y para el caso de las capacitaciones de gendarmes, la aleatorización se hace a nivel de cárcel, o eventualmente de módulos carcelarios en los cuales puede existir aislamiento de reclusos respecto de otros, cosa que no es obvia, entonces hablamos de cárcel. En el diseño permite dividir el grupo básicamente en tres, como decía antes, alguien que recibe el programa, alguien que pertenece al centro con gendarmes capacitados, y alguien que recibe el programa y además pertenece al centro con gendarmes capacitados. Un comentario aparte, en verdad, la intervención de gendarmes capacitados, si es que es efectiva, es una intervención tremendamente costo efectiva. O sea, es algo, lo que tenemos discutido eso en el documento mismo, pero si funciona, que algo innovador, sería tremendamente costo efectiva, porque en verdad, las economías de escala que hay en términos de cuántas personas son afectadas por el mismo gendarme es bien alta. Entonces, eventualmente, si hay un efecto, es algo bien potente, y por eso es que quisimos agregarlo. No voy a hablar en detalle del diseño para los menores de edad, pero es una estrategia relativamente similar. ¿Qué resultados queremos medir? El principal resultado, el punto final, que es, ¿cómo decirlo?, limitado pero útil a la vez, es la tasa de reincidencia delictual. Este número que está dando vuelta a los diarios, 60, 70, 50, 80%, que básicamente tiene que ver con nuevas condenas o anotaciones, este es un dato administrativo. Y un segundo grupo de variables corresponde a indicadores relacionados con la inserción social, entre ellos participación laboral, que eventualmente también es algo que se puede obtener con datos administrativos, deserción escolar en el caso de los menores, ¿no es cierto?, avances educacionales también, menores y adultos, y aspectos de percepción personal que se pueden recoger mediante encuestas, ¿no es cierto?, mediante instrumentos en los cuales se preguntan a las personas. ¿Ya? ¿Cuándo se hace esto? Entonces, como decimos, las variables de interés son de registro académico, administrativos, perdón, comenzando el semestre, entonces, se me cruzaron encuestas de seguimiento, tanto al comienzo y final del programa, como al tiempo de cumplida la condena. ¿Ya? Potenciales socios y costos, ¿no es cierto?, para la implementación y evaluación de los programas, se requiere colaborar con el Ministerio de Justicia e Interior, obviamente, ¿no es cierto?, el Ministerio de Planificación creemos que puede jugar un rol de coordinador, y obviamente todo el tema de licitación, ¿no es cierto?, y selección de programas debería jugar un rol importante, un grupo que acá ha hecho harto trabajo en esto, que es la Dirección de Seguridad Pública del Ministerio de Interior. ¿Ya? Como decía el Ministro, ¿no es cierto?, hemos ido subiendo, ya, el costo hemos ido subiéndolo a medida que pasa, ya, para que cuando ya estamos más cansados entran las propuestas más caras, ¿no es cierto?, entonces, como ustedes pueden ver, esta es una propuesta bastante cara, en verdad, o sea, en términos, o sea, si uno compara, o sea, no sé si la palabra es cara, bastante costosa, en términos nominales, ¿no es cierto?, cuesta, no sé, un orden de magnitud más que lo que cuesta la propuesta presentada antes, ¿no es cierto?, pero hay un, como decimos acá, los números parecen grandes, pero simplemente, si uno hace el cálculo comparando el costo, ¿ah?, ¿perdón? Son grandes. Son grandes, sí. Lo que a algunos interesa es beneficio respecto de costo, como probablemente enseñan en UCLA, incluso. El beneficio versus costo, ¿no es cierto?, entonces, los números parecen grandes, pero simplemente si uno compara el costo que tiene para el sector público, sin considerar los beneficios y externalidades que pueden haber, ¿no es cierto?, de un joven en programas de SENAME, de alguna manera que ya tuve alguna infracción a la ley, o si los costos para Gendarmería, el Ministerio de Justicia, si simplemente se evita, para que tenga la idea del orden de magnitud, un año de cárcel a un 25% de los beneficiarios de este programa, ya se paga de alguna manera el costo, sin considerar, ¿no es cierto?, eventuales beneficios que debe tenerlo, ¿no es cierto?, de inserción social o externalidad. ¿Ya? Eso es. Así que, eso es, y muchas gracias por su atención. Gracias por estar acá. Esta es una propuesta que, yo creo que la complejidad de la propuesta se refleja en la cantidad de gente que hemos trabajado en ella, y básicamente el análisis que tenemos para proponer esto es la evidencia que hay de que gran parte de los jóvenes vulnerables, una parte importante de los jóvenes, familias vulnerables, tienen condiciones de inactividad una vez que terminan las escuelas. Y ese es el desafío principal al cual nos queremos enfrentar con nuestra propuesta. Y el segundo desafío importante es que muchos de los comportamientos que realizan los jóvenes cuando están en enseñanza media, o incluso cuando son más pequeños terminando su enseñanza básica, determinan fuertemente cuáles van a ser sus oportunidades en el futuro. Y, desde un punto de vista como economista, nosotros podemos pensar que hay cierto problema de preferencia dentro de los jóvenes que les hace descontar más el futuro y que, por lo tanto, cuando uno les entrega más oportunidades cuando están en enseñanza media, no solo les va a generar un beneficio presente, pero también un beneficio en el futuro. Entonces, el contexto, como les decía, son las dificultades de inserción laboral, las pobres expectativas que pueden tener, pobres dificultades para hacer que esas expectativas se traduzcan en hechos y en cambios en su futuro. Y, al mismo tiempo, el contexto, desde el punto de vista de la literatura académica, en lo que nos dice, después de todo lo que leímos, lo que hemos encontrado es que, para encontrar algún efecto, lo que se hace en conducta de los jóvenes, lo que se necesita son más bien intervenciones multidimensionales. Y, en ese contexto aquí, como comisión y como el grupo que lideró esta parte del trabajo de la comisión, nos vimos enfrentar un desafío muy grande, porque somos todo economistas, digamos, y no conocemos cómo establecer todas estas otras dimensiones. Por lo tanto, nuestra propuesta es bastante modesta en ese sentido y lo queremos clarificar en la medida que se los vaya presentando. El punto es que en Chile hay diversos, hicimos un barrido pequeñito de cuáles son los diversos programas que hay para los jóvenes y hay muchas cosas dando vueltas, pero no hay una oferta articulada. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es articular estas ofertas que existen en distintos ministerios, tanto en el Ministerio de Salud como en el Ministerio de Interior a través de CONACE, posiblemente a través del INJU, también a través del Ministerio de Educación, también a través del CENSE. Hay varias propuestas, hay varios programas que están en distintas fases de implementación que pueden ser de utilidad para los jóvenes. En esta propuesta, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de articular distintas propuestas que ya existen, pero somos conscientes de que esa articulación quizás es más que la suma de las propuestas, por lo cual estamos proponiendo un diseño en dos etapas. En la primera etapa, que les voy a explicar un poquito más en un par de diapositivas, lo que queremos hacer es evaluar simplemente los bonos de intermediación laboral que está realizando el CENSE. Y eso es una evaluación simple y podríamos habernos quedado ahí. Pero lo que estamos proponiendo es que a partir del año siguiente, a partir del 2012, se realice una evaluación de un programa que tenga como objetivo aumentar las oportunidades de los jóvenes. En este programa, en principio, nosotros sugerimos que se articulen programas que ya existen. Estamos hablando de programas que ya está implementando CONASO, está pensando implementar, como son programas de mentoría. Estamos hablando de los programas del CENSE, que son los programas de bono de capacitación. Estamos hablando de programas del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene programas dedicados a los adolescentes, tiene algo que se llama espacios amigables, que son espacios de los consultores para los adolescentes, que sin embargo tienen bastante baja tasa de jóvenes que los ocupan. Estamos hablando, además, de talleres de emprendimiento que ya existen, hechos por instituciones privadas, por Endeavor, que están haciéndose en el sur de Chile, que existe una posibilidad de pilotearlos más grandes y empezar a evaluarlos. Dado ese catastro que hicimos de políticas que tienen como objetivo aumentar las oportunidades de los jóvenes, nuestra sugerencia es usar todas estas políticas en un solo contexto, probar si funcionan, dada la evidencia internacional de que lo que funciona son intervenciones multidimensionales, y ver si podemos armar una política de oportunidades a los jóvenes. Pero, y el gran pero que honestamente queremos hacer como comisión, es que esto es lo que hay, pero nada nos dice que esto se pueda mejorar. Y es posible que en el trabajo que nosotros sugerimos que se haga durante este año, en que se haga un diseño bien fino de cómo se implemente esto, esto sea muy mejorable. Pero esto es lo que nosotros podemos identificar sin inventar algo nuevo. Entonces, lo que queremos hacer, nuestra propuesta en concreto, es el primer año aprovechar que el CENSE tiene presupuestado entregar bonos de intermediación y pedirle al CENSE que parte de los grupos de bonos de intermediación laboral se destinen a jóvenes inactivos de establecimientos vulnerables. Jóvenes inactivos y egresados de establecimientos vulnerables porque no queremos intervenir en la educación, obviamente, de los niños. Obviamente queremos que todos los niños terminen el colegio y los que puedan y quieran estudiar sigan estudiando después de la educación secundaria. Pero la medida que un joven está inactivo en el año 2011, a mediados del 2011, y podemos ver que ya lleva seis meses sin hacer nada, digamos, está batiendo piedras, como dice la canción, la idea sería pasarle esos nombres al CENSE y que el CENSE, en formulario, alguno de esos nombres se los entregue a las unidades ejecutoras y evaluar si es que eso tiene algún efecto o no. Si es que los jóvenes cuyos nombres fueron recibidos por las unidades ejecutoras que están entregando estos bonos de intermediación encuentran más trabajo o no. Ese es el primer año y eso es bastante, entre comillas, simple. Por supuesto, tenemos que convencer a esta gente, nosotros estamos súper convencidos, pero es algo, en principio, fácil de hacer. El segundo año, lo que queremos es tratar de entrar en este programa multidimensional. Entonces, lo que queremos hacer es, por un lado, ver si es que el primer año funcionaron los programas de intermediación, ver si es que el éxito en el mercado laboral de gente que uno conoce, afecta cuánto uno estudia en el colegio, afecta el comportamiento riesgoso que uno realiza en el colegio. Segundo, queremos ver el efecto de programas de mentores y tutores. Aquí nos hemos juntado, y veo acá a gente de CONACE, con gente de CONACE que tienen en sus planes empezar a implementar programas de mentoría, en particular un programa, hacer la versión chilena de un programa estadounidense. Entonces, una opción es seguir con el programa que está tratando de implementar CONACE, pero nosotros creemos que, además de la mentoría, es necesario hacer algo de tutoría que permite que los jóvenes, que uno les pueda dar herramientas a los jóvenes para que aumenten su rendimiento académico. En tercer lugar, estamos proponiendo entregarles habilidades emprendedoras en los establecimientos educacionales, esto a través de los talleres de microemprendimiento y emprendimiento de Endeavor. Y por último, traer los consultorios, traer los espacios amigables de los consultorios a los colegios. Entonces, lo que estamos pensando es, por ejemplo, que una vez al mes, unos tres profesionales de la salud, una matrona, un psicólogo y un doctor, vaya a los colegios y les permita, por el principio, hacer un catástrofe con la situación de salud de los niños y después ir ateniéndolos uno a uno y orientándolos de sus necesidades de salud. Y también pueden funcionar en términos, en formas de talleres. Y si los niños necesitan algo más que orientación, los pueden derivar a los consultores que les correspondan. ¿Cuál sería nuestra estrategia de alterización? El primer año, la estrategia es bastante simple. Es una estrategia de alterización individual. Lo que estamos sugeriendo es que tomemos a egresados inactivos de los colegios vulnerables que están fuera de, son inactivos, o sea, no están estudiando y no están trabajando, no están trabajando al menos formalmente, es decir, no están cotizando y eso lo podríamos tener de los datos administrativos de quienes cotizan y quienes no cotizan y no están estudiando y eso lo podríamos tener de los datos administrativos del Ministerio de Educación. Y ese set de jóvenes inactivos sería la gente en la cual nosotros testearíamos si los bonos de intermediación tienen un efecto o no. ¿Un efecto en qué? En ingresarlos al mercado laboral formal. Eso, tal como lo he dicho, son solamente datos administrativos. Simplemente necesitamos, lo que quiero decir es, es un programa que ya existe, los bonos de intermediación ya existen, ya están presupuestados. Los datos para seleccionarlos son administrativos también, serían datos del Ministerio de Educación para ver quién estudia y quién no estudia y datos de quiénes cotizan y quiénes no cotizan y nuestro resultado sería quién está trabajando formalmente o no, que también lo podríamos ver con datos administrativos. Sin embargo, nosotros creemos que sería necesario hacer una encuesta para tener una línea base y tener una línea de salida, lo cual obviamente encarece la propuesta porque hacer encuestas es caro y la necesidad que nosotros vemos para esto es fundamentalmente para poder entender los mecanismos. Por ejemplo, puede ser que los jóvenes empiecen a encontrar más trabajo informal y si simplemente nos enfocamos en el trabajo formal con datos administrativos no lo podríamos reconocer con las encuestas. Entonces, en el primer año la alteración es a nivel individual, por lo tanto, como vamos a ver al final, el costo de esta etapa del primer año es bastante bajo del orden de la propuesta de CEP. Cuando pasamos un orden de segundo de un orden de magnitud mayor o un costo de un orden de magnitud mayor es cuando hablamos del segundo año. El primer año estamos hablando de 2011, el segundo año nosotros pensamos que es el 2012. Aquí la unidad de la alteración son los establecimientos. Queremos a ciertos establecimientos ofrecerle el pool de programas, oportunidades y otros set de establecimientos no, todo siendo establecimientos vulnerables. ¿Cuál es la población de interés? La población de interés en los espacios dependiendo de cuál es el programa, tenemos la población de interés, pero básicamente estamos hablando de jóvenes de enseñanza media. ¿Cuáles son los tratamientos? El primer año lo que vamos a evaluar es entregar el nombre, la información de contacto a la unidad ejecutora de quiénes son estos jóvenes vulnerables. Los contratos de licitación que haga el CENSE tienen que estar bien escritos tal que la unidad ejecutora haga algo con estos nombres. Si no hace nada, no nos vamos a estar evaluando nada si el contrato está mal escrito. Aquí hay una etapa de diseño bastante fuerte que tiene que hacer el CENSE para que efectivamente evaluemos algo. ¿Cuál es el tratamiento en el segundo año? En el segundo año, sujeto a que el primer año efectivamente encontremos que entregar los nombres a las unidades ejecutoras tiene algún efecto en empleo, lo que queremos ver es si que los jóvenes que están en la enseñanza media conozcan a una generación antigua en el colegio que ya está egresado, que le está entre comillas yendo bien, que está trabajando, afecta su comportamiento dentro del colegio. Entonces, el diseño es un poquito complicado lo que estábamos proponiendo. Se lo voy a decir de nuevo. Aquí, cuando los bonos siempre se entregan a los egresados de los establecimientos educacionales inactivos. En el primer año simplemente vamos a dar los bonos. En el segundo año lo que queremos ver es si es que entregar los bonos y que los jóvenes egresados consigan empleo tiene un efecto en las expectativas y en el comportamiento de los jóvenes que aún están en el colegio. Entonces, queremos ver si conocer, si es que uno sepa que gente en su red consiguió trabajo, afecta cómo uno se comporta en el colegio. La literatura cualitativa a la cual nos hemos empezado a meter nos muestra que mucho del comportamiento riesgoso de los niños es porque no tienen un proyecto de vida. Y si es que uno les entrega un proyecto de vida de esta forma simple que es que sus redes tengan trabajo quizás puede cambiar el comportamiento que ellos tengan. Para ver esto tenemos dos tratamientos, el tratamiento 1 y el tratamiento 2. En el primero se entregarían los bonos a un 33% de los egresados de ese establecimiento. En el tratamiento 2 se entregarían los bonos a un 66% de los graduados inactivos de ese establecimiento. La diferencia entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2 si los comparamos nos va a decir cuáles importantes son las redes. Por supuesto, también tenemos un grupo de control que no va a tener nada. Entonces, vamos a comparar el tratamiento 1 con el grupo de control y nos va a decir cuáles importantes es ese nivel de red. Tratamiento 2 con el tratamiento 1 y también el grupo de control nos va a permitir decir cuánto, si es que hay una diferencia, si vale la pena, si uno quiere hacer esto, entregarla al 33 o 66%. Y en el tratamiento 3 lo que queremos hacer es entregarle esta intervención multidimensional que por el minuto consiste en espacios amigables, es decir, traer los consultorios a los establecimientos educacionales, segundo, los programas de microemprendimiento y tercero, los programas de tutoría y mentoría. Y como les dije, el tratamiento 1 y el tratamiento 2 tienen sentido en la medida en que el primer año encontremos un efecto en los bonos de intermediación. Si los bonos de intermediación encontramos que no sirven para nada, que esperamos que no sea así, pero si encontramos que no sirven o que el efecto es muy pequeñito, después, por supuesto, el tratamiento 1 y el tratamiento 2 no tienen ninguna razón de ser porque estaríamos testeando el efecto como permea lo, nada, digamos, como permea el bono de intermediación que no tendría ningún efecto en empleo. El tratamiento 3 es el tratamiento multidimensional que, como les decíamos, nosotros proponemos que considere estas dimensiones que es lo que hace articular la oferta que ya existe, pero que un comité de expertos de distintas dimensiones, distintas disciplinas debería definir bien exactamente cuál es el programa y cuáles son las características. En esto hay una infinidad de detalles, digamos. El programa que nosotros encontramos que tiene un mayor efecto es el programa CAS Carrera que se hizo en Nueva York y es un programa de gran intensidad, es un programa que tiene 3 horas al día after school después del horario de clase durante todo el año, incluyendo las vacaciones. Ese es un programa y tiene multidimensiones, tiene un programa laboral, tiene intervenciones en salud, tiene intervención dental, tiene intervención de educación, tiene becas y créditos, tiene mentoría, etc. Entonces, ese es el contexto en el cual nosotros nos estamos moviendo. En el análisis que hacemos es que en vez de hacer programas que tengan, por ejemplo, como objetivo disminuir el embarazo adolescente, programas que tengan como objetivo que aumente la tasa de graduación o programas que tengan como objetivo disminuir el consumo de droga, lo que sabemos es que la literatura dice que todos estos resultados son, en verdad, comportamientos riesgosos que uno quiere disminuir a través de hacer factores protectores de los niños. Entonces, no vale la pena diseñar un programa para cada uno de estos resultados, sino que lo que nosotros creemos que hay que hacer es una intervención potente, grande, multidimensional, que permita aumentar la oportunidad de los niños y que debiese tener un efecto en todos estos resultados. potenciales socios, nosotros hemos hablado y creemos que sería muy útil trabajar con Conace, que tiene experiencia y tiene más ganas de hacer intervenciones y evaluaciones en este sentido. Hay que trabajar con el Ministerio del Trabajo en primer año muy fuertemente para hacer las evaluaciones de los bonos y en los años siguientes también. Y Ministerio de Economía para los programas de emprendimiento, Ministerio de Salud para espacios amigables, Ministerio de Educación porque son intervenciones que haríamos en los colegios, en los tareas educacionales, en Devol que no está en la lista que son los que hacen las intervenciones en emprendimiento que tienen experiencia en esto. Por lo tanto, el hecho de que sea multidimensional, si bien nosotros creemos que esa es la alternativa, es bastante desafiante porque la lista de ministerios ya nos dice cuán difícil puede ser la implementación. Aquí alguien, y nosotros creemos que debiese ser en Mideplan, debiese asumir un rol de coordinador que pudiese coordinar una política para los adolescentes, básicamente, que fuera el trabajo conjunto de todos estos ministerios. El costo de la intervención en el primer año es de alrededor de 233 millones, esto incluye la intervención y la evaluación. Ahora, la verdad que la mitad ya está en el presupuesto de este año, por lo tanto, no es algo nuevo, no son recursos que deberíamos estar levantando para hacer la evaluación porque los bonos están presupuestados. La otra mitad son las encuestas que creemos que son necesarias de hacer. El segundo año nos vamos a un orden completamente distinto de la ventura y los costos acá son muy aproximados. El costo de la evaluación es alto, alrededor de, son 976 millones, básicamente tenemos que hacer muchas encuestas a niños en los colegios, si bien es relativamente, en puntos más baratos la encuesta en los colegios que en los hogares, son muchos niños. Y no podemos elegir niños dentro de los establecimientos, obviamente uno hace algo en el establecimiento o no lo hace y tiene que evaluarlo en todos estos niños. Y el costo de implementación, esto es para tener un orden de magnitud solamente porque obviamente los detalles van a ser esto probablemente aumentarlo, si supondría yo, es alrededor de 1500 millones de pesos por año. Eso, muchas gracias. Tenemos regalos para todo y no lo vamos a pedir, no le vamos a pedir que suban, pero ahí si nuestros ayudantes pueden repartirle los regalitos a los académicos. Y me gustaría pedir a nuestro director científico Francisco Gallego que en representación de la presidenta de la comisión Esther Duflo pueda venir a hacer entrega del documento del informe final de la comisión al ministro de planificación Felipe Castro. Gracias. Quiero pedir al ministro si puede dar algunas palabras. Bueno, lo primero darle un saludo cordial a todos, muchas gracias por estar acá, particularmente a JEPAL y en especial a los académicos que trabajaron en este proceso. La verdad es que yo siempre he dicho que creo que en Chile tenemos, somos un país muy privilegiado, tenemos, y lo digo a pesar de los episodios de ayer, una clase política de lujo. Tenemos, de verdad creo que tenemos una clase política de lujo y de hecho creo que nosotros los académicos tenemos mucho que aprender de ella también. Tenemos una sociedad civil, aquí representada por algunos rostros también de lujo y creo que también tenemos un grupo de académicos de primer nivel que juegan más encima en Chile un rol no menor y por lo mismo quisiera reiterar mi agradecimiento a todos quienes dedicaron mucho tiempo. Creo que las propuestas de hecho van mucho más allá de proponer una evaluación a una reflexión mucho más grande a ideas muy importantes y desgraciadamente a veces en política uno no tiene el tiempo suficiente para poder reflexionar. Me recuerdo un colega mío me decía que este es el mundo al revés. En las más importantes son las decisiones que uno tiene que tomar menos tiempo tiene para pensarla. Así que la verdad es que creo que este proceso es extremadamente valioso. Ahora sobre las propuestas quisiera hacer algunos comentarios y después contarles un poco qué es lo que viene hacia adelante para que esto no quede simplemente en un informe. Creo que sobre la primera propuesta que de hecho es obviamente la que más me gusta por su valor creo que es muy interesante porque para cada una de estas propuestas lo que tenemos que al final preguntar no es qué es lo que aprendemos en el fondo la pregunta relevante la pregunta de oro es qué es lo que vamos a aprender al final de todo este esfuerzo y creo que es interesante porque si es que por ejemplo después de hacer este proceso de información aumenta el SIMSE aprendemos una cosa que tal vez es simple pero muy potente y que tal vez no le ponemos suficientemente atención que es el valor de la información y hacer bien la pega cuando uno hace un programa social no basta simplemente con decir aquí está el programa social bien diseñado sino que la pega de si ustedes quieren de management de poder informar y llegar hasta el final de la cadena de decisiones es clave si es que resulta si es que hacemos lo que dice el proyecto es algo muy simple pero más importante aún es qué pasa si es que no resulta y eso es lo interesante de este proyecto también en el fondo imagínense que hacemos este esfuerzo y finalmente después de dos años encontramos que no resulta nada yo creo que es igualmente interesante y lo hace porque en el fondo significa que un programa muy importante basado en muchos supuestos y con mucha inversión detrás puede que no era la solución correcta a un problema que sabemos que es crucial en Chile que es generar igual de oportunidades por lo tanto significaría que tal vez no basta ni con la información ni con aumentar el set de opciones de los sectores más de menores recursos en Chile sino que tal vez otra la restricción activa y por lo tanto tenemos que mirar hacia otro lado para tratar de destrabar los elementos que hacen que efectivamente al final no podamos tener estas menores brechas en las oportunidades de los niños de nuestro país por lo tanto creo que es un proyecto que independiente del resultado de la evaluación nos va a enseñar y nos va a enseñar y por lo tanto creo que es muy interesante después si es que voy al segundo proyecto también creo que es interesante y si uno se hace la misma pregunta creo que aquí Chile de nuevo puede hacer un valor agregar un valor importante a la discusión más internacional porque el valor y como bien lo decía Harald de qué significa relajar el número de horas o bajar el número aumentar el número de horas que se tienen para planificar para temas no lectivos es una pregunta abierta no solamente en Chile entonces creo que en ese caso sin lugar a dudas que también vamos a aprender por otro lado si es que no hay efecto también sin lugar a dudas que aprendemos en el fondo esta es una discusión que siempre va a estar presente en Chile siempre vamos a estar con los profesores discutiendo y batiendo y por lo tanto creo que de nuevo es una intervención en la cual independiente del resultado de la evaluación vamos a poder nutrir la discusión con argumentos más de fondo que permitan despejar dudas relevantes en la manera de hacer política social si creo que es un poco más difícil el otro elemento que es el del incentivo económico aunque lo encuentro muy interesante pero creo que tiene una dificultad es muy interesante porque hay un debate siempre muy grande en políticas públicas si es que los incentivos económicos funcionan o no es un debate muy antiguo en general nosotros los economistas creemos que los incentivos si funcionan pero aquí es interesante por ejemplo hacerle una pequeña modificación y me atrevo a simplemente decir que tal vez probar con incentivos monetarios y otro tipo de incentivos creo yo un estudio que hicimos con el fondo esperanza de hecho sobre el tema de ahorro nos dimos cuenta que en el fondo a veces las personas reaccionan con más fuerza a otro tipo de motivaciones que si son incentivos no dejan de ser incentivos pero son motivaciones incluso a veces más visibles que un incentivo monetario entonces puede ser interesante tratar de evaluar si es que los incentivos de los profesores como al final entregas ese premio en el fondo el premio no tiene por qué ser 0,5 millones o 1,4 sino que podría ser otro tipo de premio la reputación que se yo hay otras formas a veces incluso más baratas y que tienen más retorno pero lo que si me preocupa de esa propuesta y que lo dije al principio que lo encontraba un poco complejo y que es un problema que tenemos en general en la política social es que todas las veces que pagamos o que tratamos de dar incentivos por valor agregado la línea base se nos transforma en endógena que significa que se nos transforma en endógena que en el fondo el niño cuando estaban dando el test de inicio antes del año si tú quieres y después le hacen un test final tiene el profesor tiene si usted quiere incentivo a decirle rarajese porque el que importa es el final de año cosa que el delta sea mayor y por lo tanto el premio sea mayor y es una cosa que no nos pasa solamente en este caso nos pasa en general y de hecho uno de los problemas que tienen las transferencias condicionadas es que nosotros nos encantaría siempre pagar por valor agregado nunca pagar por nivel pero desgraciadamente y cuando funcionan las transferencias condicionadas es cuando la línea base es muy cercana a cero la cobertura me explico si tú quieres por ejemplo tener cobertura educacional si partes de un lugar rural que tiene casi 90% de no asistencia si tú pagas por asistir al colegio va a funcionar probablemente porque en el fondo la línea base es cercana a cero por el contrario si tú tienes una línea base cercana a 90% en ese pueblo y pagas por asistir no va a tener mucho efecto probablemente por lo tanto hay el delta entonces no sé mucho ahí Jara cómo solucionar el tema de la línea base estábamos conversando algunas ideas con Francisco pero es una de las cosas que tal vez esto tiene resuelta que no sé me gustaría poder conversar para poder plantearla después pero aun que no se haga el tema de los incentivos creo que la otra parte que es el evaluar el efecto de las disminuir las horas lectivas me parece extremadamente relevante repito no solamente para Chile sino que para la literatura internacional sobre el sistema de rehabilitación la tercera intervención no voy a entrar en tanto detalle pero lo que sí me pareció muy interesante y que es algo que sabemos muy poco es la creación de cuasimercados y ahí creo que una avenida a explorar bien grande y de hecho donde la sociedad civil puede participar muy grande porque si ustedes se dan cuenta qué es lo que hay detrás de este proyecto y por eso digo que lo que se desarrolló en este proceso también nos ilumina más allá de estas propuestas de alguna forma lo que hacemos normalmente en el gobierno es diseñar programas lo diseñamos preguntamos hacemos estudios y una vez lo implementamos pero en general ocupamos muy poco la fórmula de decir miren en realidad yo el sueño que tengo es este y quiero que la sociedad ya sea una universidad o una sociedad civil o otros entes ofrezcan el proceso que me vaya a lograr llegar a ese sueño o a esa meta social que en este caso es la reincensión entonces creo que el solo hecho de meter ese concepto de crear ciertos cuasi mercados para ciertos elementos donde realmente a veces no tenemos la respuesta o muchas veces optamos por una sola respuesta siendo que tal vez existan otras alternativas me parece extremadamente iluminador además creo que como bien decía Francisco estamos en un momento interesante el Ministerio de Interior está muy involucrado buscando soluciones en esta materia y por lo tanto creo que es posible que a pesar de su costo pueda espero pueda llegar a puerto por último en la intervención sobre oportunidades para jóvenes de hecho tengo una buena noticia Claudia creo que es el momento oportuno también el INJU está hoy día tratando de desarrollar en conjunto con mi plan una idea muy potente de hecho aquí hay algunos que están participando de cómo generar una política pública más integral para la juventud entonces creo que es aún más oportuno que esto de lo presente hoy día les pedí de hecho a la Mari que de inmediato se puedan coordinar esos dos grupos hay un consejo de hecho aquí Benito participa que ojalá puedan ir a presentar las ideas a ese consejo asesor que está desarrollando esta política de adolescente por parte y que está liderando también el INJU y que yo espero que el día de mañana sea parte del sistema de protección social que sea una cosa integral y que a la cual también tengamos su objetivo muy claro bueno eso básicamente mis breves comentarios sobre las intervenciones y quisiera decirles que ahora la pelota la responsabilidad también queda en nuestra vereda o sea los plazos esto no puede quedar aquí y yo tuve un compromiso al momento de iniciar esta comisión que era que al menos una de las iniciativas teníamos que llevarla a puerto y yo simplemente para que ustedes estén conscientes el 24 de marzo toca el nuevo una vez más el comité de ministros de desarrollo social yo espero llevar estas propuestas cosa que tengamos una primera exposición a ellos quiero ser de esa manera un vehículo de llevar estas inquietudes ahí segundo también es importante que va a ser muy necesario que cada uno de los equipos después de esa primera reunión que me parece importante tenerla se reúna con cada uno de los subsecretarios o ministros del área cosa que veamos efectivamente la factibilidad con ellos unos ciertos tipos de bilaterales y por último en mayo tenemos ya el proceso presupuestario yo sé que hay ciertas hay ciertas ideas que pueden implementarse antes tal vez incluso la de Osvaldo por su monto pero en el fondo creo que lo importante aquí es que el timing de esto es apropiado o sea efectivamente en mayo es la primera etapa del proceso presupuestario y por lo tanto creo que debiéramos ser optimistas de que al menos una y ojalá todas cosas que no puedo garantizar pero sí ojalá la gran mayoría lleguen a puerto y quisiera concluir con una breve reflexión un poco más política yo creo que a un año casi de asumir como ministro y viniendo del mundo académico quiero decir que creo que todavía a pesar de que como académicos jugamos un rol muy importante creo que todavía somos bastante tímidos como académicos en el mundo político y que el mundo político no nos digo no nos porque me siento parte también de la comunidad académica no nos valora tanto ¿ya? y creo que tiene que ver esto es básicamente déjenme hacer un paralelo con lo que hacen otros grupos de interés para hacer valer sus posiciones y con esto no estoy diciendo que los académicos nos transformemos en políticos que es muy distinto estoy diciendo una cosa que es que los académicos hagamos valer el valor de la academia y creo que eso nos ayudaría mucho porque en el fondo hoy día hay muchas decisiones que se toman obviamente sin tomar tanto en cuenta el valor que tiene la academia y creo que hay que hacer un poco de incluso lobby de meter las ideas del valor que tiene un proceso de discernimiento y de decisiones basadas en evidencia empírica más fuerte y ser críticos abocando porque cada vez más se convenzan los políticos del valor que tiene y lo que puede entregar también a la política misma la academia y la ciencia social en su magnitud no solamente lo economista y pongo un paralelo por ejemplo con la labor notable que hacen las mujeres en Chile hoy día tiene una comunidad mujer de hecho hay algunos representantes acá creo que hacen valer su punto de vista y creo que aquí nosotros lo hacemos valer relativamente poco y somos a veces poco un poco suaves frente a decir que las cosas no se deben hacer sin ese prisma repito y otra y para hacer eso bien también hay que ponerse en los zapatos de la política o sea la política tiene mucho valor y por lo tanto no significa simplemente vivir en una ola cristal como académico sino que todo lo contrario pero si gritar con fuerza que en el fondo tener un rol la academia la discusión seria basada en evidencia empírica tiene un rol muy importante en la política misma y la forma en que se toman decisiones así que hay también una invitación creo que esto ayuda sin lugar a dudas creo que le da un contexto más encima por el nivel de transversalidad que tiene la comisión que es muy importante así que nuevamente agradecerles a todos y decirles que ahora nosotros tomamos la responsabilidad y esperamos poder cumplir con las expectativas que se han generado muchas gracias como dije en la introducción esta iniciativa está en el centro de la misión de J-PAL por tanto todos los ojos de J-PAL están en este trabajo en este momento y nuestra proyección como organización internacional tiene que ver con este tipo de cosas yo creo que esto va a ser un ejemplo para otros países y esperamos poder implementarlo de la mejor forma para poder impactar las políticas públicas el lema de J-PAL es Translating Research into Action traduciendo la investigación a la acción y si no estuviese ese último elemento no tendría ningún sentido de lo que estamos haciendo o sea lo que nos buscamos es conseguir simultáneamente tener cosas de alto rigor científico y aplicables a la habilidad pública muchas veces se ve una especie de juego entre rugosidad a veces cosas sumamente abstractas pero no aplicables y cosas muy aplicables pero que a veces no tienen el rigor que uno desearía lo que nosotros buscamos es simultáneamente tener las dos cosas y el último elemento de traducir los estudios académicos es un idioma entendible para la política pública como mencionaba el ministro es fundamental y un poco lo que busca J-PAL el futuro es eso así que le agradezco por su visión por su iniciativa por habernos invitado a hacer esto y ojalá que veamos los frutos de esto pronto así que quiero agradecerle a todos ustedes por estar acá invitarlo a unas galletitas y un cafecito afuera y bueno que tengan un muy buen día muchas gracias